Una de las mejores clases que llegué a tomar fue durante mi primer año en la ciudad universitaria de Birmingham. Era una charla sobre la terapia cognitiva dada por un conferenciante invitado, el doctor Anderson. El título de la conferencia había despertado el interés de todos. Sinceramente, en serio, ¿de verdad crees que una llanta desinflada puede provocarte un quebradero de cabeza? Físicamente, el doctor Anderson se parecía al actor Dick Van Dicke. Rebosante de alegría, nos cayó bien desde el principio. El doctor Anderson resumió brevemente la historia de la psicología cognitiva. Mencionó a Aaron Beck y a Albert Ellis, considerados pioneros en el campo, y habló sobre el auge reciente de la terapia cognitiva del conocimiento. Sin embargo, insistió bastante en que la psicología cognitiva no era una nueva ciencia. «Permítanme presentarles a uno de los padres originales de la psicología cognitiva», pidió mientras nos mostraba un librito. Nos comentó que el libro que tenía en la mano contenía sabiduría de hace miles de años. «Si me lo permiten, me gustaría leerles la primera línea de esta magnífica obra», dijo al tiempo que pasaba las páginas de la introducción con el pulgar. «Esto es lo que nos leyó el doctor Anderson. Lo que hoy somos descansa en lo que ayer pensamos, y nuestros actuales pensamientos forjan nuestra vida futura. Nuestra vida es creación de nuestra mente». Al levantar la mirada de la página, el doctor Anderson abrió los brazos y se acercó hacia nosotros, como si fuera un director de una orquesta sinfónica que estuviera recibiendo aplausos al final de un concierto. Estaba rebosante de alegría. Su comportamiento dejaba traslucir la idea «Miren, les he dado el secreto de la creación». Ninguno de los estudiantes aplaudió, pero el doctor Anderson definitivamente había captado nuestra atención. El libro que estaba leyendo era «El Danmapada», una colección de proverbios y sentencias de Buda. «Levanten la mano», ordenó el doctor Anderson, «si sinceramente, en serio, de verdad, creen que una llanta desinflada puede provocarles un quebradero de cabeza». Todas las manos se levantaron. Respuesta equivocada, espetó enfáticamente. «Sí, sí puede», protestamos. «¿Cómo?», preguntó. «La única manera como una llanta desinflada puede causar un quebradero de cabeza», alegó, «sería si la llanta se desprendiera de la rueda, golpeara contra un árbol y rebotara contra nuestra cabeza». Admitimos que tenía razón en eso. «¡Qué irritante!», exclamó uno de los asistentes, a quien por lo visto no le gustó demasiado el rumbo que estaban tomando las cosas. El doctor Anderson dijo «Levanten la mano, si sinceramente, en serio, de verdad creen que una charla puede irritarlos». «¿Cómo experimentas el mundo?». Esa era la verdadera pregunta que el doctor Anderson planteaba. Si pudieras poner una lupa ante cualquier experiencia que hayas tenido, verías que ésta estaba compuesta por una circunstancia y tus pensamientos respecto a la circunstancia. La vida está compuesta por sucesos y también por tus pensamientos respecto a esos sucesos. «Cuando me diagnosticaron cáncer», cuenta Luis, «lo primero lo que tuve que someter a tratamiento fue a mis pensamientos sobre el cáncer. Tuve que sanar primero mis pensamientos para poder someterme al tratamiento contra el cáncer con valor, sabiduría y amor». Extracto del libro «La vida te ama». Gracias por escuchar.